No sé por qué razón un día se marchó de cari parecida A mi tierra llegó, lo nuestro le gustó y allí vive su vida Y muy poquito a poco fue comiéndonos el coco con cariño y con sabero No contaba mi historia de su barrio en mentiro Juan Benítez no puedo olvidar, a su tierra natal siempre tiene en la boca Emociona si odia sonar, el alegre compás de cualquier cirigota Ay Juanito, Juanito, ay Juan, eres un pedacito de cais Por donde tú vayas habrá carnaval, aunque no fuiste autor Y en el mundo de gran voz se sabrá, sí señor, que tu arte, tu gracia, tu estilo Te basta y te sobra, aunque no adquirís, que era Dios Que volviera otra vez a ponerte un cifra y a cantar nuevas cosas Tú tienes ya que saber que te queremos de veras Porque no sufrí de dar un calor de amistad, entrañable, sincera Y no se puede dudar, que la de Siracuán son las rosas de caí Junto a caerá ¡Hola, Cari! ¡Hola, Cari! Aquí estamos pa' cantarte a mi tierra carinana, que es la que tiene Marte A tu fiesta A tu fiesta Estos lindos carnavales, envidia del mundo entero, porque a ti no hay gente igual Somos dos paisanos tuyos, y algo queremos aportarte Y aunque no sabemos mucho, porque somos debutantes Te llevamos muy adentro, como el primer gaditano Y si alguien nos prendiera a boca o lo matamos Viva Caí, viva Cacita de Plaza, y viva tus carnavales, porque mejores no hay Viva Caí, viva Cacita de Plaza, y viva tus carnavales, porque mejores no hay Me saludamos, cari, aquí estamos otro año y tus carnavales Y olvidando el pasado de nuevo nos tiene por otro día Pero no olvidaremos nunca lo que hicieron esas agrupaciones Cuando necesitamos que vinieran todas de la ERA Este paso doble, te lo cantamos agradeciendo Yo me castiguen sin que te miento, que se cortaron fenomenal A las cirigotas, a los pasacolos y a los cuartetos Y a unos amigos que se ofrecieron y que los cuento a cambio de nada Me siento gaditano como el caquilase, mi caibolido Y no por peloteo, tacita de plata, porque no nos va Y si no estás conforme con nuestras palabras, lo demostraremos La prueba que tenemos es que le mandaremos una copa Y que muy tranquilo se fíe bien en el revidente Donde primero pongo a mi pueblo, siempre nos baja mi capitán Y mi capitán, digan lo que diga, se llama Caio Y aquí en mi caio está la cuna, la cuna grande del Cazabal Caio está la cuna, la cuna grande del Cazabal Caio está la cuna, la cuna grande del Cazabal De la mano caminando, una niña de seis años Me decía que en su sueño, se vio en España cantando Vestida de repollida, era no la más bonita, iba muy resumidita El sueño después fue llanto, ahora sí comprendo yo Ahora sí comprendo yo, carraba hay que vivirte Sentimiento y sensación, por eso quiero morirme Quisiera vivir aquí, y ser madre granitada Y sentirme así feliz Ay, caí de mi extraña, en carnaval Ese cuerpo de gracia que es la alegría Es la gente que cae en la tierra mía Con ser orgullosa, con tímida, belleza y arte Es lo más natural que pudieron darte Porque eres de verdad la primera madre Que me luce con carbón el carnaval El carnaval, el carnaval, el carnaval El carnaval, el carnaval, el carnaval, el carnaval Me dio mi amigo que en Alemania trabaje Mi padre migrante porque en España no había trabajo Se fue la Ajecina para poder darme de comer Pero todos los años que yo me vengo de vacaciones Bajando pelayo y el vello se me pone de pie Porque no resisto cuando yo miro pa' mi maría Toda plateada, de manzalada, de mi Ajecina Ese gran recuerdo me queda aquí dentro de mi ser Bonita, tú eres muy bonita Este donde te te recordaré, no te olvidaré Ajecina mía Yo siento tener que estar afuera Y no tardaré en venirme aquí Aquí viviré hasta que me muera Es mucho lo que te camelo Y cuando estoy fuera hay excusos que te nombran a mí Se me caen las lágrimas como algún sitio cualquiera Recuerdo tu feria, tu carnaval y toda tu fiesta Si me caes ya no puedo vivir Ajecina, novia entre los mares Silena y corrales, naciste en Felicia Fue tu nombre, cartella primero Rincón pinturero, lleno de delicia De romana también te bendice Porque te sentiste la más enamorada Luego fuiste sultana encantada Y hasta la más bella cristiana soñada ¿Dónde vas? Dime tú Ajecina, tierra mía Mi rincóncito Andaluz Sabe bien Que mi corazón tendrá Porque aquí nací Y quiero morir Junto a tu aroma de mar Y mientras que en esta vía Yo te cantaré En la avenida Bahía ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!